Pues fíjense que en Televisa parece que tienen una pues tienen una idea y tienen algo ahí muy claro destruir el legado la reputación y todo lo relacionado con don Vicente Fernández o sea si ya con la serie habían puesto como acabamos de decir hace minutos tantos temas en la mesa temas durísimos respecto a don Vicente Ahora parece que no no quieren parar no se quieren detener porque además por la demanda de Cuquita siento que esto ha hecho que todavía en Televisa los ejecutivos enojen más y digan vamos a darle con todo hoy sale la revista TV y novelas que pertenece a Televisa no que si en Televisa no autorizaran o no tuvieran luz verde para pegarle durísimo al legado de Vicente Fernández No lo harían no lo harían hoy sale esta revista y en la portada dice me hizo sentir basura mujer que señaló a Vicente Fernández por presunto abuso relata su historia de terror Se trata de la cantante Lupita Castro que anteriormente ya había denunciado un presunto abuso sexual de el charro Vicente Fernández Le preguntan hace un año diste a conocer que había sido abusada sexualmente por Vicente Fernández como sucedió fíjate en lo particular porque hace un año no le dieron voz Pues porque Vicente era consentido hace un año no exactamente hace un año sus declaraciones se dejaron pasar pero hoy parece una constante señalar los que pudieran ser los pasajes más oscuros de don Vicente no dice hace cuarenta y tantos años trabajé con don Vicente nos conocimos en un programa de siempre en domingo ahí me vio y me mandó decir con un secretario que quería trabajar conmigo y trabajé con él como dos años la condición de mi mamá porque yo era menor de edad era que alguien me acompañara siempre y todo quedó bien al principio se portó bien Tengo sentimientos raros porque lo quise como amigo y artista en ese momento no podía creer que el gran Vicente Fernández se hubiera fijado en una jovencita que apenas empezaba y que no sabía ni siquiera dedicarse a cantar o si ser abogada Él me dio la oportunidad cuando trabajábamos me acompañaba mi mamá o mi hermana pero en una ocasión me acompañó una amiga quien era como de la familia no sé si él ya tenía un plan porque él sabía que no iban a ir ni mi mamá ni mi hermana sino esta amiga Y ahora después de tantos años lo entiendo porque yo me había culpado siempre me cuestionaba por qué fui no fue culpa mía pero lo que sucedió me destrozó la vida Su representante nos invitó a una fiesta y como a los 15 minutos me llamó Vicente y me preguntó que qué hacía le dije que me estaba arreglando para ir a una fiesta y me dijo no vayas porque no quiero comer solo Me quedé y le pregunté dónde íbamos a comer como él no podía salir porque no lo dejaban ni un segundo sus fans estaba en la cima de la fama le dije pues si quiere venga a mi cuarto y no quiso yo quería que lo vieran entrar ahora pienso para qué fui yo pero lo hice porque recientemente inocentemente nunca noté nada malo Fui a su cuarto y me sentí mareada con una copita que me dio ahí fue donde se aprovechó abusó sexualmente de mí Pues desde antes me había dicho que le gustaba llevaba dos años de trabajar con él y a los ocho meses me había empezado a decir que le gustaba mucho como artista y quería que estuviera con él profesionalmente en su gira y yo le decía que era menor de edad y que quería casarme de blanco como mis hermanas y que además él ya estaba casado Él me prometía que yo lo iba a tener todo menos el papel porque si se divorciaba le iban a quitar la mitad de sus bienes ¿Por qué me lo hiciste a mí sabiendo que era una menor de edad y era virgen? Me pregunté muchas veces Esa es la historia de Lupita Castro que no es la primera vez que da estas declaraciones no es la primera vez que nosotros lo comentamos Pero ahora lo que llama muchísimo la atención es que está respaldada de alguna manera por la editorial Televisa Y cuando justo hace un tiempo que ella decidió abrir el tema por el tema esto de las tocadas a las fans Allí es cuando ella se atreve a hablar pues en aquel momento todavía era un consentido Tú lo dijiste bien de Televisa La historia en este momento es completamente diferente ¿Cómo ves? Pues es que ella fue, bueno, supongo que todavía sigue siendo cantante, ¿no? Fue conocida en los setentas, ochentas, sobre todo ella y su hermana Mercedes Castro, ¿no? Hacían películas, salían siempre en domingo Entonces, pues como que no me suena tan descabellado que pudo haber sido cierto ¿Y cuántas historias no se guardan? ¿Y cuántas famosas, que en su momento eran famosas, desaparecen del mapa por situaciones similares? No sería la primera Y sobre todo que no lo dio a conocer, o sea, no se está aprovechando ahorita del boom de Vicente Sino que lo dio a conocer cuando él todavía estaba vivo, ¿no? Y se atrevió cuando hubo las denuncias de los tocamientos Y hace un año, o sea, Vicente no estaba enfermo, no estaba en el hospital Eso fue como en agosto, septiembre No, porque todavía salió a defenderse con Mara Patricia Castañeda Y estaba absolutamente consciente O sea, lo que usó en su voz, todavía se podía defender el señor Sí, sí, por supuesto Que no se tocó el tema fue porque Mara no lo quiso tocar, ¿no? Pero ese tema pudo haberse tocado Quién sabe ahora cómo Mara, a lo mejor, ¿no? Como que ya no es de la familia Tres doritos después entrevistando a Lupita Castro Sí, 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 bueno Lídera Lídera Listo.